Tengo que admitir que esta era la película que más me daba flojera de ver de todas las nominadas del 2018 Bendita sea que no cometí el error de perdérmela Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas y Disney Por favor llévenme a entrevistar a Elle Fanning Y en esta ocasión vamos a hablar de Green Book, una amistad sin fronteras Viggo Mortensen se transformó en italiano Tony es un neoyorquino rudo de diferentes trabajos y uno de ellos es ser conductor Y por destino de la vida terminará conduciendo para Doc Shirley Un pianista de música clásica por un tour completo en el sur de Estados Unidos Ah, pero bueno, Doc es negro Y están haciendo un tour por el sur de Estados Unidos en 1962 Para esto vaya que va a necesitar a alguien como Tony Pensaba que de todas las películas nominadas esta, esta era la carnada para el Oscar Cuando escuché brevemente de lo que se trataba yo pensé que iba a ser seria, aburrida Hablando de tópicos serios y del racismo ya que es tan popular últimamente en Estados Unidos esos temas No se me antojaba para nada Gran error de mi parte Si tú eres de esas personas que simplemente no conecta con las películas de arte que siempre terminan siendo nominadas al Oscar Green Book es la película para ti De todas las películas nominadas al Oscar yo pienso que además de Black Panther Esta va a ser la que menos va a tener dificultades para conectar con una audiencia popular y normal De hecho me ofende el estreno limitado para México Yo pienso que una mejor campaña publicitaria y una mejor distribución hubieran hecho de Green Book un éxito este fin de semana Esta película es dirigida por los directores de El Loco por Mari o Una Pareja de Idiotas Pero Green Book no se trata de una comedia como esas Tiene un tono liviano que te va a calentar el corazón Y al mismo tiempo no dejamos de hablar de temas bastante serios Como era de esperarse el racismo es el contexto que envuelve esta película La razón por la que se llama Green Book es porque tal parece este era un libro que hace mucho tiempo se utilizaba como guía para los lugares que aceptaban a gente de color Además de esos tópicos también indagamos un poquito en la sexualidad Y todo es llevado de manera impactante De esa clase de momentos que te enojan, te dan coraje y te da vergüenza que ese racismo existió alguna vez Pero al mismo tiempo toda esa pesadez, esa seriedad está perfectamente balanceada con la comedia Y de eso se encargan nuestros dos protagonistas Lo mejor que funciona este guión es que le permite a sus actores y a los personajes que trabajan Crear situaciones comédicas e interesantes abiertas a crecimiento Todo a base de sus personalidades y cómo interactúan el uno con el otro Hasta el momento antes de ver Green Book yo estaba totalmente del lado de Bradley Cooper Yo consideraba que él tenía que ganar el Oscar a Mejor Actor Lo siento, creo que Viggo Mortensen se lo merece más La transformación física hace valor en grande ¿Qué rayos pasó con Aragón? Tony se lo comió Impresionante la barriga que se carga Pero ese acento, gracias a Dios que la vi en inglés Qué manera de copiar el acento new yorkino Pero además combinado con el italiano Es una manera encantadora de hablar Nomás escuchar su entonación, su forma de hablar, su dicción Ya sabes de qué personaje se trata Su simpleza como persona solamente es igualada por el nivel de carisma que tiene Y hace un gran contraste con Doc Interpretado por Macher Jala, Macherla, Macherla Lee Este es el actor que se ha convertido a quien le tienes que poner atención año tras año Aquí no es diferencia Es alguien alzado pero no de modo desagradable Es un hombre elegante, de cultura pero aún así golpeado por el mundo Y esta clase de películas siempre se prestan para que la persona seria cambie Pero la verdad es que lo que más me gustó de Green Book es que ambos crecen Incluso Linda Cardenelli, quien interpretó a Vilma en las películas de Scooby-Doo Aquí funge como el rol de la esposa y la manera en que la interpreta La manera en que mejora el papel de la esposa Te va a derretir el corazón Así de simple Es una muy linda y muy tierna subtrama de la película Al final de cuentas Tony se está yendo de viaje Y estás muy consciente de lo que lo está esperando en casa Esa pasión por la familia y el amor es algo que disfruté plenamente Qué bonito detalle Tony es un apoyo demasiado creíble No es ningún príncipe azul Y por las horribles situaciones que tiene que pasar Doc Que Tony sea el único capaz de defenderlo Y entienda y siente ese dolor Es algo demasiado bello de ver Igual viceversa, Doc ayudando a Tony a escribir cartas Queridos amigos, estos hombres se entienden a la perfección Pero nunca dejan de ser fieles a sus propias personalidades La amistad es conmovedora y la comedia que presenta se mezcla a la perfección con el drama Pero, porque siempre tiene que haber un pero La parte negativa de Green Book viene en algunos detalles Yo en lo personal sentí que las escenas de racismo pueden llegar a ser un poco repetitivas No que sean malas ni nada cercano Sino que cruzan varias veces, muchas veces el mismo punto Hay varios momentos pequeños, por así decirlo Y otros grandes que se dedican a remarcar el horrible tiempo que la gente negra tenía que soportar Pero en lugar de remarcar el mismo punto una y otra vez Me hubiera gustado que le hubieran dado más espacio a los otros problemas de Doc Por ejemplo, se menciona cómo no es suficientemente negro Me hubiera fascinado ver más escenas que se dedicaran a eso Hay una mención que se hace a su esposa y a su viejo hermano Que nunca va a nada Y siento que sí tenían oportunidad de abordarlo un poquito más Me hubiera gustado quizá haber visto más de esos rumbos que no son tan bien trabajados En lugar de pasar por lo mismo una y otra vez Incluso al comienzo de la película te introducen a Tony como un racista Pero eso no va a ningún lado No afecta para nada en la película No cambia nada de la interacción con Tony y Doc Se me hizo muy extraño que lo introducieran así Además hay algunos detalles al final No voy a decir nada, no voy a ser específico, no quiero arruinar la película Pero hay algunas inconsistencias con los personajes No con los personajes principales, pero sí un grupo importante Yo creo que en cuanto lo vean se van a dar cuenta de lo que estoy hablando Y esa parte no me convenció del todo Aún así, queridos amigos, la película no se trata de eso Grimbo que es acerca de la amistad entre dos hombres Y eso es dorado Mi calificación final para Grimbo con una amistad sin fronteras es un 9.3 Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas con respecto a esta película Y tú dime, ¿Quién crees que se merece el Oscar a Mejor Actor? Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!